FastTrack es un programa de cirugía de prótesis de rodilla o de cadera en el que la rehabilitación empieza a las pocas horas de la intervención. Incluye un programa de rehabilitación intensiva con múltiples beneficios. Su objetivo es conseguir que la estancia en el hospital sea vivida como una experiencia positiva y que el paciente no pierda su autonomía previa por el hecho de ser operado. Desde el momento en que su médico programa su operación, se activa un protocolo donde un equipo multidisciplinar formado por médicos, anestesiólogos, fisioterapeutas y enfermeros se coordinarán para que el transcurso de su intervención y posterior recuperación sea eficiente. La persona que coordinará todo el proceso es la enfermera referente, quien le acompañará en todo momento. Su enfermera referente estará a su lado desde el mismo momento en que es derivado a una cirugía FastTrack. Antes de la intervención, le informará acerca de todos los detalles de la operación. Le indicará cómo prepararse físicamente a nivel de ejercicios preoperatorios y, por otro lado, cómo prepararse a nivel de la logística en su hogar. Una vez ya operado, le hará el seguimiento aquí en el hospital y, tras el alta, seguirá a su lado a través de un seguimiento telefónico. Las cirugías FastTrack, además de permitirle una recuperación más rápida, tienen menores complicaciones en el postoperatorio. Los pacientes pierden menos masa muscular, tienen menor riesgo de trombosis venosa, menos infecciones hospitalarias menos dolor. Dos días antes del día de la intervención, nos pondremos en contacto con usted para confirmar que dispone de todas las pruebas y que se encuentra bien de salud para proceder a la operación. Le recordaremos el material a traer el día de la operación para realizar su rehabilitación. Dos muletas, un par de zapatillas cómodas, cerradas y antideslizantes. El día de la operación deberá acudir al hospital a la hora que le indiquen con toda la documentación. En el mostrador de recepción, informe sobre su ingreso y allí le indicarán los pasos a seguir hasta su entrada en el quirófano. La intervención dura aproximadamente dos horas. Tras esta, pasará al área de reanimación, donde permanecerá en observación entre una y dos horas. A continuación, será trasladado a la planta de traumatología, donde será atendido por el equipo de enfermería. La primera noche permanecerá en reposo. El día posterior a la operación, le realizarán un control de su estado general y ya desde este primer día, con ayuda del fisioterapeuta, se pondrá de pie y comenzará a movilizar la articulación. Día a día, lo exploraremos e irá realizando nuevos ejercicios hasta el punto de que terminará caminando en su habitación, ya sea con las muletas o el andador. Durante estos días, también practicará el movimiento de subir y bajar escaleras. El día de alta dependerá de cada caso, pero siempre sucederá cuando pueda moverse por la habitación con muletas o andador. Será una rehabilitación mixta en la que combinará ejercicios en casa y un programa de ejercicios en el gimnasio determinado por su mutua. La duración de esta fase dependerá de cada paciente. Durante el periodo de su rehabilitación, podrá desplazarse con muletas, subir y bajar escaleras apoyado, pero no podrá hacer grandes esfuerzos como ir a hacer la compra o estar mucho rato de pie. Ante la pregunta de qué vida podría llevar después de una cirugía de prótesis, pues la respuesta es que en una prótesis no hay restricciones de movimiento. Notarán que va a recuperar su autonomía y que su calidad de vida mejora notablemente. Podrá realizar actividad física, practicar deportes de forma dorada y recuperar sus actividades diarias con total normalidad. Recuerde que durante todo el proceso contará con la asistencia de su enfermera referente, a quien podrá contactar siempre que lo necesite, tanto al mail como al teléfono.